Música Desde agosto del pasado año comenzó a recorrer la ciudad, un bus turístico y gratuito para la ciudadanía. Proyecto financiado por la ilustre Municipalidad de Talca y que tiene por finalidad lograr acercar el rico patrimonio de la localidad a las personas y a turistas que deseen visitarla. Bueno, es una iniciativa que apunta a mostrar todos los atractivos turísticos y la historia de nuestra ciudad. Y ahí nosotros hicimos un convenio entre la Corporación Municipal con un privado, en este caso Talca, Barili, Londres, para la implementación de este bus que permite a la gente que nos visita y también a los vecinos de Talca conocer todos los atractivos y también conocer más de la historia de nuestra ciudad. Un recorrido de unos 35 minutos aproximadamente por lo más destacado de la ciudad y monumentos de personajes emblemáticos es lo que se puede apreciar en esta iniciativa, que tanto adultos como pequeños pueden disfrutar en estas vacaciones de verano. La verdad que es excelente, nos lo he visto en otros lados y yo he conversado con el guía y lo he felicitado porque es una excelente iniciativa. Para la gente que andamos conociendo nos permite formar una idea general de lo que es la comuna de Talca. Muy bonito ya que casi nunca vengo al Cerro de la Virgen y no tenemos auto para venir y un viaje muy hermoso y los paisajes que puedo disfrutar es acá arriba. Me encuentro pero fantástica porque uno al menos no, en estos tiempos a veces, yo al menos no había subido el Cerro hacia ti. Y ahora como está la posibilidad, segunda vez que lo subo, sí. De lunes a domingo, el bus turístico recorre la ciudad de forma gratuita, en horarios entre las 10 y las 21 horas. A la vez existen dos rutas alternativas, entre ellas la ruta del vino a Casa Donoso, que tiene un valor de 9.000 pesos por persona y una ruta agroecológica con un valor de 1.000 pesos por persona. Y viene mucha gente, la verdad, de todos lados, extranjeros, de otras ciudades, a conocer el lugar. También, bueno, acá también tenemos, aparte del horario, tenemos otras cosas, información también de la ciudad que también le entregamos aquí mismo en el bus. Una invitación a participar de los recorridos es lo que realiza el alcalde de la ciudad. Invitar a todas las comunidades, yo creo que es muy bueno no solamente conocer los atractivos turísticos que tenemos, el borde de ríos, cosas como esas, sino que también parte de la historia de nuestra ciudad que se relata también en este recorrido. Así que la invitación es para que la familia de Alquina, sobre todo en estos periodos estivales, donde hay mucho espacio de ocio, que aprovechen y disfruten de conocer nuestra ciudad a través de este bus de turismo. Para obtener mayor información del recorrido y realizar reservas de horarios, pueden visitar la página web www.visitataica.cl